¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos cumpliendo con ustedes, nuestros seguidores. El conflicto contra el Ecuador tiene orígenes muy antiguos, desde inicios de la República, cuando como herederos del Imperio Español tuvimos que hacernos cargo de territorios que no estaban delimitados claramente. De hecho, muchos de estos territorios no se habían explorado. Justamente por esta falta de una delimitación clara es que surge el conflicto con el Ecuador. Estamos en el Campo de Marte. Detrás de mí hay un extraordinario monumento que rinde homenaje a los caídos del 41. ¡Comenzamos! Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Los soldados de China se lanzaron al espacio con maravillosa presión. Esta era la tercera vez en el mundo que se lanzaban paracaidistas, después de los alemanes en Creta y los rusos en Finlandia. Estamos hablando de 1941. La ambición de ambos países era la salida al Amazonas y creo que eso tenía que ver con economía, porque la río Amazonas nos comunicaba con el Atlántico y con el comercio, con Europa. La campaña militar de 1941 se constituye como el más claro triunfo que han tenido las armas peruanas a lo largo de nuestra historia. En la primera mitad del siglo XIX, los países sudamericanos obtuvimos nuestra independencia. Y se empezaron a establecer los límites que ahora tenemos. Fue un periodo duro de guerras, de zozobra, de creación de países. En definitiva, de determinación de nacionalidades. Esto generó conflictos entre la mayoría de vecinos por el derecho que cada cual defendía de tener mayor territorio por tener mejores títulos. Por ejemplo, en 1830, el Ecuador se separó de la Gran Colombia para formar un nuevo país. Su objetivo, heredado del establecido por la Gran Colombia, fue extender su soberanía sobre los antiguos territorios del Virreinato del Perú. Guayaquil. Tumbes, que era parte de Piura. Jaén, que siendo parte del Virreinato de Santa Fe, había decidido incorporarse al Perú. Y la Comandancia General de Mainas, según la Cédula Real de 1802, reintegrada al Virreinato del Perú. Por su parte, el Perú había aceptado la integración de Guayaquil a la Gran Colombia desde que San Martín fue a esa ciudad a entrevistarse con Bolívar. En el caso de Jaén, el Perú esgrimía a su favor el principio de la libre determinación de los pueblos y reivindicaba las otras áreas bajo el principio del utiposidetis, es decir, el derecho sobre las posesiones que en tiempos coloniales pertenecieron al Virreinato peruano. El Perú basó durante el siglo XIX y comienzos del siglo siguiente sus derechos amazónicos en un título que fue la Real Cédula de 1802. Es una cédula por la cual la corona española devolvió al Virreinato del Perú la zona de Mainas y también de Quijos, es decir, el lugar donde nace el río Amazonas, toda esa inmensa porción de la selva donde nace el río Amazonas, el Marañón Amazonas. El problema de fondo era la ambición ecuatoriana de tener salida del río Amazonas. El territorio amazónico es un territorio que el Virreinato, el régimen colonial no ocupó, de manera que quedó para la época republicana el reparto de la Amazonía. Como no había fronteras claramente delimitadas por el mismo hecho de que fue un territorio desconocido, yo te diría que se ha repartido a cañonazos. A lo largo del siglo XIX hubo varios conflictos entre el Perú y Ecuador. Inclusive en 1860 se produjo una guerra en la que el Perú salió victorioso. A pesar de ello, la frontera no quedó delimitada de manera definitiva. Luego de 1880, la derrota peruana en la guerra con Chile fue aprovechada por el Ecuador para avanzar sobre el territorio amazónico que el Perú aspiraba a consolidar sobre la base de sus títulos virreinales. Luego de varios acuerdos con el Ecuador para someter la controversia jurídica a un arbitraje, en 1910 estuvo a punto de estallar una guerra ante la inminencia del fallo del rey de España. Ecuador anunció que si el fallo les era desfavorable, no lo acatarían. De esta manera, la frontera entre ambos países era un tema a resolver. En 1904, el Ecuador había firmado un tratado de límites con Brasil, respetando la línea geodésica Apaporiz-Tabatinga, fijada entre el Perú y Brasil en 1851. En 1916, Ecuador y Colombia suscribieron un tratado de límites que incluía la región amazónica que el Perú reivindicaba. Con Colombia, el Perú definió los límites entre 1922 y 1927, en paralelo con la participación de los Estados Unidos y la posterior negociación bilateral directa para resolver la situación de Tacna y Adica por el sur, con el objetivo de evitar que Colombia se sume al Ecuador en los reclamos por la región amazónica del norte. Estas gestiones incluyeron a Brasil. La frontera, definida por el Tratado Salomón Lozano por los ríos Potomayo y Amazonas, demarcada entre 1929 y 1930, se consolidó luego que el presidente Óscar Benavides devolviera a la Sociedad de las Naciones el llamado trapecio amazónico y suscribiera en 1934, en la capital del Brasil, un protocolo con Colombia dando término al incidente generado en 1932 por pobladores peruanos quienes tomaron Leticia. Cuando el Perú le cede a Colombia el trapecio de Leticia, tiene que ver con que habría existido una presión de los Estados Unidos, o en todo caso un deseo del Perú de quedar bien con los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían creado Panamá arrebatándoselo a Colombia y entregarles el trapecio de Leticia parecía una especie de compensación por la pérdida de Panamá. Lo que sucede en Colombia es de que fue una guerra perdida en el campo político, porque se pierde en el campo político, y fue una guerra inconclusa. El régimen del general Benavides, que se mantuvo de 1933 a 1939, fue muy importante en el potenciamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Desarrolla una política de defensa que resulta ser finalmente compra de armamento para las tres fuerzas, y se compra artillería, se compra aviación, se compra los tanques, se compran nuevos fusiles, que es muy útil para la infantería, donde la infantería en esa época, recordemos, todavía ocupaba un lugar predominante en lo que era el desarrollo de las guerras, y esto pues termina siendo muy útil en el 41, y no solamente se trataba de comprar armamento, sino desarrollar ejercicios en el campo. El ejército peruano venía de dos episodios de derrotas, como había sido la guerra con Chile del siglo anterior, y hasta cierto punto la guerra con Colombia de 1933, que en el Perú prácticamente omitimos de la historia, pero que habría tenido algunas acciones reales, y en la cual en los hechos el Perú perdió Leticia, de manera que pareciera que había sido otra derrota. Entonces teníamos un ejército con ganas de reivindicarse ante la historia, ante la opinión pública. Una de las adquisiciones bélicas del gobierno de Benavides fueron los modernos tanques LTP. Una de las novedades del conflicto de 1941 fue el uso de vehículos blindados, los tanques. Poco años antes del conflicto, en 1938, el Perú le compró a la entonces Checoslovaquia 24 tanques, los famosos LTP. Por esos años, previos a la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia estaba a la vanguardia en la construcción de este tipo de vehículos. Los LTP se adaptaron rápidamente a la difícil geografía de la zona de conflicto y fueron decisivos en el avance de la infantería. Aún se conservan varios de estos tanques LTP de procedencia checa, como este, por ejemplo, que encontramos en el jardín que está frente a la fachada de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Aquí también hay otras piezas que se usaron en 1941. Otro LTP que todavía está en funcionamiento está en el cuartel Hoyos Rubio, en el RIMAC. De hecho, esa unidad desfiló en la parada militar de julio del año 2016. El 39 finalmente acaba el gobierno de Benavides y el que toma la aposta es el ingeniero Manuel Prado, que también era un hombre estadista con una visión geopolítica muy importante y que apreciaba mucho el tema también de las Fuerzas Armadas, el apoyo a las Fuerzas Armadas. Tanto en sus dos gobiernos. Recordemos que él prácticamente, su primer gobierno desde el 39 al 45 coincide justamente con el hecho o la conflagración más importante a nivel mundial, que es la Segunda Guerra Mundial. Manuel Prado Huarteche era hijo del controvertido Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú durante la guerra con Chile. Él tenía, digamos, una especie de compromiso para no cometer ningún error en esto, ¿no? Como diciendo, hay gente que critica a mi padre, bueno, una manera de ayudar a guardar su memoria es que su propio hijo acá se porte de una manera enérgica y una manera clara para los intereses del Perú, ¿no? Fue, repito, un sesgo que nos favoreció. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue su percepción de las relaciones internacionales. Para entonces, la frontera con Ecuador permanecía indefinida. En 1924 se había firmado un protocolo que establecía que en caso de discrepancias, Perú y Ecuador acudirían al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. En 1936, el Acta de Lima determinó que era el momento de acudir al arbitraje de Washington. Mientras tanto, ambos países mantendrían el estatus quo de sus posesiones territoriales. En ese año, la Cancillería envió a sus pares del continente una circular en que se hacía constatar el tope máximo de la presencia ecuatoriana en la Amazonía. Esta es la referencia geográfica y diplomática para entender el conflicto de 1941 y el protocolo de Río de Janeiro de 1942. se llegó a una especie de línea del estatus quo que en 1936 quedó delimitada como aquella parte de la Amazonía que cada país efectivamente tenía ocupada. Esta es la línea, la de 1936, que queda en los hechos como la frontera, aunque como una frontera provisional. Sin embargo, poco después de este acuerdo, las tropas ecuatorianas habrían estado realizando incursiones en el lado peruano. Efectivamente, en 1938, Ecuador renunció al arbitraje de derecho. A partir de entonces, se produjeron reiteradas agresiones a lo largo de la frontera. Para el año 1940 teníamos serios problemas. Primero, había problemas entre los pobladores fronterizos, agricultores, tabacaleros principalmente, y entre los puestos de vigilancia peruanos y ecuatorianos que estaban uno al frente del otro. Esto provocó que el gobierno peruano tome medidas de emergencia. Lo primero fue la creación del agrupamiento norte. En 1940, ante las frecuentes provocaciones ecuatorianas, se diseñó el plan de operaciones destinado a la defensa de nuestra soberanía. Como parte de ese plan, se creó el agrupamiento norte al mando del destacado general de brigada, Eloy Ureta. Ureta había estudiado en la Escuela Superior de Guerra y había prestado servicios en la sección de artillería de la escuela militar. Además, se había perfeccionado en centros militares de Europa. Luego de que se activa el agrupamiento norte, se produce una reunión de emergencia el 21 de febrero con el Consejo Permanente de la Defensa Nacional. Ahí se discutió la propuesta del Estado Mayor General del Ejército, que establecía que debíamos recuperar la frontera de facto de 1936 como un requisito para establecer las condiciones óptimas para una negociación definitiva de límites con el Ecuador. En este contexto, fuerzas peruanas se desplazaron a los dos probables teatros de operaciones militares. A la costa se destinó al agrupamiento norte y al frente nororiente, ubicado en el departamento de Loreto, se envió a la quinta división, al mando del general Antonio Silva Santisteban. Entre los soldados movilizados a la costa norte estuvo el morterista César Molina, quien con sus compañeros de armas se embarcó en el Callao rumbo a Paita. En Piura, Molina fue nombrado jefe de la sección morterista y se dedicó a capacitar reclutas llegados desde las provincias. Yo había aprendido el manejo del mortero 81 y 60, había llegado a manejar en tal forma que estaba capacitado al día siguiente todos los compañeros llevamos al vagón en Mancerrate para llevar de frente al Callao a embarcarnos en el mar por Rimas. Todo esto fue tan rápido. Vino el presidente de la República y varios generales para expedirnos de la平za y los decenas de los car adjustmentos y los kechneros a la fortback y los acercatados de la persona y los decenas de Manuel Prado coincidieron con la Segunda Guerra Mundial. El Perú decidió apoyar a los aliados, sobre todo después del ataque japonés a la base de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Nuestro país rompió relaciones con los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Ecuador, por su parte, estaba gobernado desde 1940 por Carlos Arroyo del Río. Era un momento de cierta inestabilidad política en Ecuador y cuando eso ocurría, muchos políticos ecuatorianos, no todos, empleaban el argumento peruano de la frontera como una manera de cohesionar a la opinión pública, cuando había algún problema interno. Eso no solo ocurrió en Ecuador, ocurrió también en el Perú y ocurrió en otros países. Solo que en este caso hubo una exageración. parece ser que las fuerzas armadas ecuatorianas como que se deslindaron un poco de la autoridad del presidente Arroyo del Río, ¿no? Tenían una cierta autonomía y esa autonomía fue expresada en el aumento de choques fronterizos en las diferentes guarniciones de la frontera. Ecuador acusó al Perú ante la opinión pública internacional de ser el país agresor y además atacó las guarniciones peruanas en la zona limítrofe. En el contexto del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, distraído por lo que pasaba en Europa, menudean más los ataques entre peruanos y ecuatorianos sin que haya una especie de árbitro con energía como podría haber sido Estados Unidos que ponga coto a estos desmanes, digámoslo así. Hubo muchos incidentes de esta naturaleza que obviamente comenzaron a ser respondidos. Cuando se hicieron muy grandes y muy graves, el presidente Prado dio la orden de hacer una represalia. En derecho internacional es claramente represalia, no es un ataque como el que hizo Alemania, Polonia en septiembre del año 39, un ataque de invasión simplemente. Los primeros enfrentamientos se realizaron a inicios de julio de 1941 en los puestos de Aguas Verdes, La Palma y Lechugal, defendidos por policías y soldados del ejército peruano. Al día siguiente 6 amanece en completa tranquilidad, sin embargo al mediodía se produce un ataque generalizado a lo largo de toda la liga del Zarumilla, que incluso se tiene que recurrir al apoyo aéreo. La 41ª escuadrilla que había estado en Talara se tiene que adelantar a Tumbes y ese día bombardea las posiciones ecuatorianas de Guaquillas, de Chacras y de Balsalito. La columna de infantería donde servía el morterista César Molina partió al frente de batalla desde el actual caserío de Pampa Larga, en Ayabaca, departamento de Piura. Molina recuerda vívidamente los terribles momentos que les tocó vivir. Llegamos a Pampa Larga con esta carpa, que ya teníamos carpa para armar, pernoctar. Y no sabe usted, amigo, todo lo que hemos pasado todavía como algo antes de entrar a combate, como tres meses, cuatro meses, conviviendo con víboras venenosas. Y lo peor, no podía usted ni hablar porque los mosquitos se le llenaban la boca. Una cosa terrible, terrible. No podía usted ni tomar un poco de agua porque los mosquitos le querían entrar al estómago. Y es terrible. En la noche, a la hora de pernoctar, teníamos una linterna en la mano. Ahí hay una víbora que más o menos vive mil 60, 70 centímetros. Y eso es sumamente veneroso. Y cuántas mulas que cargaban los cañones murieron por la picadura de esos animales. El Teatro de Operaciones es un lugar muy complicado. Altas temperaturas, caminos pues intransitables, por las lluvias, por el efecto de las lluvias se aniegan, se vuelven los gasales. La vegetación impide el desplazamiento de la infantería. El 14 de julio de 1941, el ministro de guerra le comunicó al general Ureta que, conforme a lo acordado, era hora de lanzar al ataque al agrupamiento norte. Así fue como el conflicto se convirtió en un conflicto armado abierto, tomando parte activa en él las tres fuerzas armadas, aviación, marina y ejército, además de las fuerzas policiales. El objetivo era controlar la zona de donde provenían las incursiones al Perú. El agrupamiento norte tenía, pues, componente terrestre, que era la primera división ligera, la octava división ligera, y tenía también un componente naval, que tenía dos fragatas, la Villar y la Guise, y submarinos, lanchas torpederas, y también un componente aéreo, ¿no? Estas estaban con lo más moderno de la tecnología de esa época, del año 41. El encuentro militar decisivo se libró en Sarumilla, el 23 de julio de 1941. Las fuerzas peruanas eran mayoritarias y estaban mejor equipadas que las ecuatorianas. Se trató de una suerte de operación relámpago. El general Ureta fue el artífice de esa ofensiva, que incluía el uso de blindados y de unidades aéreas y navales. La primera división ligera que actuaba en Tumbes se dividió en cuatro destacamentos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para el 23 de julio de 1941. Él formaba parte de la escuadrilla 41 de casa y a bordo de su avión se dirigió a atacar el puesto militar de quebrada seca, un puesto importante de los ecuatorianos. Resulta que llegando allí hizo un descenso para lanzar sus proyectiles, pero su avión fue impactado por la artillería enemiga y entonces comenzó a caerse. Piñones, lejos de abandonarlo, saltando en paracaídas, decidió estrellar su avión contra el puesto militar. Esa acción lo convirtió en el héroe que hoy honramos. Gracias. El avance peruano tras la victoria de Sarumilla parecía incontenible. Unidades peruanas ocuparon la provincia ecuatoriana de El Oro, haciendo retroceder a las tropas ecuatorianas. El ejército peruano pasa una gran ofensiva en el año 41 y ocupa la provincia de El Oro, parte de la provincia de Loja, bloquea la costa de Guayaquil y las tropas ecuatorianas se vieron desbordadas por el avance rápido del ejército peruano. De esta manera podríamos decir que fue una victoria peruana conseguida en pocos meses. La escuadra peruana actuó desde el primer momento controlando el Guayas. Asimismo, hubo algunos encuentros entre lanchas patrulleras. La victoria militar tuvo el liderazgo del general Eló Yureta, comandante en jefe del agrupamiento norte. Es la cabeza visible pero detrás de él existen los miembros de su estado mayor que quedaron anónimos para la historia pero son los que hicieron todo un planeamiento detallado que permitió que no solamente en el aspecto de operaciones sino en el aspecto logístico y administrativo todo vaya como correspondía. En el Teatro Operaciones del Norte el general Ureta y en el Teatro Operaciones del Nororiente el general Silva Santisteva. En el año de 1941 destacaron varios personajes militares. Sin duda uno de ellos fue el general Eló Yureta. Él fue comandante en jefe del agrupamiento del norte y su actuación fue decisiva para conquistar la victoria. Por ello el 18 de enero de 1946 el estado le otorgó el título honorífico de Mariscal. Desde entonces nadie más lo ha recibido. Este conflicto militar culminó en una victoria definitiva de las armas peruanas que ocupó territorio enemigo no con la intención de quedarse con él sino con la intención de asegurarse una negociación adecuada y justa que se ciña a los fundamentos históricos y jurídicos que tenía el Perú para argumentar que sus territorios tanto de Tumbes de Jaén y de Mainas nos pertenecían por derecho. La intervención de los Estados Unidos Brasil y Argentina detuvo el incontenible avance peruano impidiendo así que se concreten las planificadas fases sucesivas. Se decretó un cese al fuego pero a pesar de ello continuaron los enfrentamientos. Uno de estos se produjo el 11 de septiembre de 1941 en Porotillo Ecuador donde efectivos peruanos fueron emboscados. Allí murió el héroe Alipio Ponce destacado teniente de la Guardia Civil. Ponce había participado valientemente en la batalla de Sarumilla y en las acciones de Carcabón y Guavillos. Tenemos muchísimos héroes ¿no? El teniente Jole Astete el mayor de Novoa y una serie de oficiales Alipio Ponce del titán de Carcabón. Este caso particular es para resaltar que no solamente fue intervención de nuestras Fuerzas Armadas nuestra Guardia Civil tuvo un papel importantísimo ya que actuó en todas las acciones permanentemente en forma conjunta con nuestro ejército y con el apoyo de nuestra aviación y nuestra marina. Los países mediadores Estados Unidos Brasil y Argentina lograron hacer que el 2 de octubre de 1941 Perú y Ecuador suscribieran el acta de Talara. En virtud de ella se creaba una zona desmilitarizada entre los ejércitos de ambos países y además estos se comprometían a abstenerse de realizar operaciones bélicas de toda clase. En el marco de la conferencia para reaccionar como continente frente al ataque de Pearl Harbor los países mediadores Estados Unidos Brasil Chile y Argentina facilitaron el 29 de enero de 1942 en Río de Janeiro la firma del protocolo de paz amistad y límites entre Perú y Ecuador. Sí, nosotros popularmente conocemos este protocolo como el protocolo de Río de Janeiro porque fue firmado en esa ciudad y como ya dije los garantes del protocolo fueron Estados Unidos Chile Brasil y Argentina. 15 días después de haberse suscrito el protocolo de Río de Janeiro el Perú se retiró detrás de la línea acordada en el referido documento y entregó al Ecuador las zonas que ocupaba. Las autoridades civiles ecuatorianas ejercerían jurisdicción en las zonas que habían quedado desocupadas y desmilitarizadas en su territorio hasta que se diera la demarcación final. Cuando se firme el protocolo de Río de Janeiro el Perú tiene está ocupando la provincia de Loro pero importante el Perú no esperó a que termine la demarcación para retirarse de la provincia de Loro se retiró antes. Es un tema un poco polémico pero quiero subrayarlo con el propósito de destacar la buena peruana de retirarse de un territorio ocupado porque el Perú no quería apoderarse en ningún territorio simplemente quería garantizar los territorios donde había población peruana. Estados Unidos interviene para actuar como árbitro y propone entonces unas conversaciones de paz que se van a realizar en Río de Janeiro en la cual se consigue algo así como la delimitación definitiva de la frontera que respecto del estatus quo de 1936 significa una pequeña ganancia para el Perú no es la pretensión máxima peruana que era ocupar toda la Amazonía casi hasta las goteras de Quito pero se logran ganar algunos territorios de la Francia de la Francia de la Francia El protocolo de Río de Janeiro estableció una frontera definitiva entre Perú y Ecuador, cuya delimitación estaría a cargo de una comisión mixta. Sin embargo, un tramo de 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor nunca pudo ser demarcado ni se colocaron los hitos respectivos. ¿Por qué? Por la dificultad geográfica del terreno. Y también porque desde 1951 Ecuador no se mostraba como muy dispuesto a hacerlo. Pero ante esta situación, años después, Ecuador volvería a presentar reclamos al Perú y renacerían las tensiones. Las tropas peruanas victoriosas participaron de un desfile en el Estadio Nacional de Lima. Este acontecimiento fue registrado en el documental Alerta en la Frontera, que finalmente no se estrenó en las salas de cine. El motivo fue que el gobierno peruano no quería entorpecer las negociaciones de Río de Janeiro. Ese material salió a la luz hace muy poco, luego de más de 70 años de ocurridos los hechos. La guerra creo que fue importante para el Perú desde varios ángulos. Por un lado, consolidó al gobierno de Prado. Prado cuando empezó se le veía como un gobierno relativamente débil, porque el Perú venía de una larga dictadura militar, un gobierno sin congreso como había sido el de Benavides. El presidente anterior a esa época militar había sido Leguía, que había quedado desacreditado ante la opinión pública por autoritarismo, actos de corrupción, de manera que había cierta desconfianza en un gobierno civil. Por otro lado, reconcilió a las Fuerzas Armadas con el país, que venían de esas dos derrotas. En 1945 fue inaugurado este conjunto escultórico en homenaje a los caídos del 41, que como les dije al inicio del programa, está en el campo de Marte. Fue obra del artista peruano Artemio Ocaña. Es un monumento con muchísima información. Hay varias figuras, varias esculturas, varias imágenes. Por ejemplo, arriba tenemos tres imágenes que representan a las provincias de Tumbes, Jaén y Mainas, las mismas que Ecuador pretendía. También hay representaciones de la justicia, de la patria, del derecho, y de la confraternidad americana, como símbolo de paz entre las naciones. De verdad, les recomiendo que se den una vueltita por el campo de Marte para visitarlo. A pesar de la victoria militar de 1941, el problema fronterizo no se había sellado. En 1960, el gobierno ecuatoriano decretó la inejecutabilidad del protocolo de río. La estrategia ecuatoriana consistió en señalar que había un accidente geográfico que no había sido considerado durante las negociaciones del protocolo río de Janeiro, que era el río Cenepa. Ellos decían que el río Cenepa creaba dos divorcios de agua en una zona donde se consideraba que había solamente un divorcio de agua, y que supuestamente eso invalidaba todo el proceso. Es un argumento un poco, digamos, bastante, digamos, poco consistente. Y de hecho, los garantes del protocolo de río de Janeiro, en la década del 60, no aceptaron esta posición. Como todos sabemos, las tensiones entre Perú y Ecuador continuaron. Y así se dio el llamado conflicto del falso paquilla en 1981, y en 1995, el llamado conflicto del Cenepa. Este último abrió un periodo de conversaciones entre Perú y Ecuador para terminar con los impases demarcatorios. Estos se resolvieron gracias a las opiniones técnico-jurídicas de los países garantes que fueron solicitadas por Perú y Ecuador. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuáles eran los países garantes? Bueno, si no se acuerdan igual, lo repito por si acaso. Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. Finalmente, el 26 de octubre de 1998, se suscribió el Acta de Brasilia, que fue firmada por los presidentes Alberto Fujimori, del Perú, y Yamil Mawad, del Ecuador. En mayo de 1999, se puso el último hito de la frontera, por fin, cerrando el conflicto que habíamos tenido con Ecuador durante tantos años. Finalmente descubrimos que nos habíamos peleado por un río ciertamente importante, pero Europa ya no era el gran mercado que fue en el siglo XIX. A partir de finales del siglo XX, la cuenca del Pacífico ha pasado a ser la cuenca importante del comercio mundial, o por lo menos tan importante como la europea. Tenemos, obviamente, el mercado de Estados Unidos, pero la China, el Japón, Indonesia, han pasado a ser mercados muy importantes. Pocos pueblos se parecen tanto como el Perú y el Ecuador. De aquí, quizás, a 100 años, cuando tengamos la prosperidad de la Unión Europea, cuando pensemos realmente en confederarnos, seguramente los primeros vamos a ser peruanos ecuatorianos, porque somos pueblos casi gemelos. Esa expresión ha sido empleada por más de un diplomático que ha trabajado allá, ¿no? Para comenzar, tienen costa, cierre y celda, ¿no? El quechua de Quito es compatible con el quechua del Cusco. Si bien el conflicto del 41 reconforta el ánimo nacional al demostrarnos que sí hemos podido ser capaces de obtener victorias militares, creemos que lo más importante es que luego de tantos años de disputa, hoy, el Perú y Ecuador, miramos el futuro como naciones hermanas. Hoy día, con el pueblo hermano del Ecuador, vivimos un periodo de paz, en el cual se ha podido ver últimamente cuando sucedieron las inundaciones, en el lado peruano, el apoyo ecuatoriano, y al revés, cuando se produjo el terremoto de Manta, el apoyo peruano, que consistió en helicópteros, aeronaves y unidades de ingenieros. Somos dos pueblos hermanos que hoy día vamos hacia el futuro, mirando el futuro de un desarrollo conjunto. de una forma que podría servir como modelo para nuestras relaciones con el resto de países limítrofes. Yo, como ustedes, imagino, sueño con un mundo sin guerras, un mundo donde no sea necesario matar a nadie o para resolver un conflicto. Difícil, ¿no? Difícil pensar en eso, pero no es imposible. Supongo que tenemos que atender una vez más la educación, porque la educación nos hace más empáticos, más sensibles y, por supuesto, más civilizados. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!